Sacamos muy buenas conclusiones dentro del grupo. Obviamente no fue el resultado que esperábamos contra Brasil. Buscábamos otra cosa. Desde el planteamiento táctico, creo que lo hicimos de la mejor manera. Pero al final, por pequeños detalles, obviamente te ganan estas clases de partidos. Y bueno, tratar de mejorar para lo que viene. ¿Qué le faltó al equipo de repente, quizás en lo ofensivo? ¿Sientes que le faltó algo más para poder marcarle a Brasil? ¿Es fue el gran partido defensivo que se tuvo? No sé si le faltó algo. Pero obviamente te enfrentas con jugadores que todos están en un alto nivel. Nosotros tratamos de plantear el partido como lo pidió el técnico. Cada vez que tuvimos la opción de ir para adelante, creo que se intentó. Y quedó la sensación de que en cada contraataque podríamos haber logrado hacer algo más. Pero como te digo, si el partido hubiera quedado 0-0, ahora mismo se estuviera comentando otra cosa. Pero bueno, el fútbol es así. Toca pensar en lo que viene porque también es importante los partidos que vienen. La sensación de la gente es buena, ¿no? Sí, sí. Las sensaciones, como te digo, el grupo está tranquilo por lo que ha hecho, por lo que ha mostrado dentro del campo. No es fácil pararse enfrente de Brasil y plantarle la cara. No todas las selecciones juegan al nivel que mostramos ayer. Hubiéramos querido llevarnos un punto porque, como el grupo sabe, no todas las selecciones le van a sacar puntos a Brasil. Hubiéramos querido, aunque sea, sacar un punto. Pero bueno, el grupo está contento por lo que demostró y creo que va a estar más fortalecido. ¿Para qué sienten que están ustedes? Después de estas dos fechas que hemos mostrado, estamos para grandes cosas. Sabemos que clasifican seis directamente, es el séptimo barro de fichaje. Pero obviamente queremos estar dentro de los cinco, como si fuera un evento normal. Porque eso va a hacer que la mentalidad esté arriba, ¿no? Porque no puedes estar empezando en el séptimo lugar porque después te vas a ver abajo. Creo que hemos mostrado cualidades y cosas para pelear con las grandes selecciones. Somos un gran equipo, con mucha experiencia y vamos a seguir demostrando. Y con gente joven, Marco, ¿no? Con gente joven como tú, como Joao Grimaldo también, que hayas dos minutos. Sí, Joao, un jugador que tiene mucha calidad. Lo viene mostrando en su club. Creo que cada jugador joven que salga va a ser importante para que le sume frescura al equipo. Una regeneración también creo que va a ser importante. Pero los jugadores que están y lo que viene mostrando, creo que hay un muy buen nivel y una muy buena competencia. Buen viaje, Martín. Muchas gracias. Gracias, Marco. Suerte. Muy amable, muy amable.